Déjala hasta la muerte, baby Déjala hasta la muerte, baby Yo la conozco, ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Fue tu pambo que le hizo baño Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar